Llegó la mujer del futuro, bravo. Llegó a las 11.11 la mujer del futuro. ¿Qué es lo que sabe? A ver, cuénteme qué es lo que sabe esa mujer del futuro. Hoy es el día número 25 del reto de 45 días y la mujer del futuro sabe que cada día toma decisiones para no cargar más con el pasado. Usted no me va a cargar más con el pasado. El pasado, por favor, descárgueme esa maleta, póngala ahí a un lado. ¿Usted quiere? ¿Quiere aprender? ¿Quiere aprender cómo es tener enfoque cuántico? Esto es un taller online que nos está enseñando a las mujeres cómo tener enfoque cuántico, cómo proyectarnos hacia el futuro. ¿Cómo me proyecto hacia el futuro? ¿Y este qué le pasó? ¿Qué le pasó? No lo puedo apagar. ¿Cómo me proyecto hacia el futuro? Esa es una buena pregunta. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo te proyectas al futuro? Cuéntame. ¿O no sabes cómo te proyectas al futuro? Entonces, hoy vamos a trabajar esta pregunta. ¿La mujer del futuro sabe tomar decisiones? Usted como mujer, usted como mujer, su tarea es saber tomar decisiones. Y esas decisiones son diarias. Cada día toma decisiones diarias. Ese es el secreto. Como levantarme de la cama y decidir si vivo en el cielo o vivo en el infierno. Como decidir si me tiendo la cama o no tiendo la cama. Como si me levanto a las 5 de la mañana o no me levanto a las 5 de la mañana. Como decidir si asisto a este evento o no asisto a este evento. Si tomo el papel, el lápiz y escribo o no escribo y no hago nada. Como, porque es que esa carga, esa carga del pasado nos hace, es demasiado pesada y nos hace tener, el problema es que nos hace, nos hace tener ese pensamiento de víctima. Entonces, víctima o otra posición que nosotros estamos asumiendo y con todo respeto quiero decirlo. Bueno, aquí hay uno, tengo un detalle y es, si estás aquí me dices, hola, ¿cómo estás? Y yo con mucho gusto te saludo porque no tengo idea de quién hay aquí. No sé quiénes están acá. No sé quiénes están acá. Enfoque, 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 enfóquese Marimilda. Enfóquese. Necesito enfoque. Estamos en un taller que se llama El Poder del Enfoque Cuántico. Y yo me quiero enfocar y yo quiero, yo quiero que todas mis decisiones estén enfocadas a lograr mis metas y yo quiero que todas mis decisiones estén basadas en olvidar el pasado, dejar esa carga del pasado y poder realmente hacer cargo de mí. Eso es lo que yo quiero, lo que yo quiero es no cargar más con ese pasado. Entonces, ese es mi tarea. Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer este libro, este libro lo consigues en Amazon. Lo voy a poner, aquí está el link, descargar el libro, lo puedes descargar en Amazon. Entonces dice, existen unos errores al momento de hacer tus metas y uno de ellos es no tener motivación. Entonces, dentro de la no motivación está lo siguiente, traigo a colación, esto está en la página 42 y dice, traigo a colación esto porque es una de las razones por las cuales he tenido bancarrotas. Tienes mi pasado, tienes que expresar tu pasado, tu pasado, has tenido bancarrotas, has tenido divorcios. ¿Con cuántos maridos, cuántos divorcios tienes? Dos, tres, cuatro, estás pasando por un divorcio, estás pasando por una situación de rompimiento, estás en estado de separación en este momento, estás en estado de abandono de este momento, estás en abandono de este momento, te cambiaste de país y estás en un país nuevo que no conoces y que toda tu cultura y que todo tu entorno es totalmente diferente. ¿En qué situación estás? ¿Cuál es ese pasado? Es muy importante que evaluemos el pasado porque a veces nos quedamos anclados en ese pasado. El pasado son todas las, digamos, las decisiones que tomamos pero que todavía estamos cargando con ellas. Te estás separando por cosas que pasaron en el pasado. No te estás separando por cosas que pasaron en el futuro. Usted no se separa por cosas del futuro. Usted se separa con su marido o de su marido o de su familia o de su entorno porque son cosas que sucedieron en el pasado. Usted deja un trabajo porque son cosas que sucedieron en el pasado. Usted hace tantas cosas por cosas que sucedieron en el pasado. Y el problema es que tus decisiones de hoy deben de ser proyectadas hacia la mujer del futuro que tú quieres ser. Fíjense bien, las decisiones, voy a escribirlo, las decisiones que tomas hoy deben ser proyectadas a los patrones de frecuencia de la mujer del futuro que quieres llegar a ser. No se le olvide, las decisiones hoy las tenemos que tomar hacia adelante. Acuérdese que el necio mira hacia atrás, el sabio mira hacia adelante. Acuérdese que Dios le dio a usted una promesa y esa fue algo que me gustó mucho que inclusive me lo pasaron por acá o por mensaje privado, creo que fue por acá, voy a buscarlo por acá. Esta, esto, Dios nos dio a nosotros unas promesas y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Estoy buscando este chat que me pasaron por aquí. Voy a pasarlo, voy a pasarlo, tal cual me lo pasaron porque me pareció muy lindo. A veces, a veces decimos tanta cosa que nos pasan, pero realmente creo que vale la pena tener esto y voy a trabajar hoy sobre esto. Entonces vamos por partes. El título de la obra de hoy es Cada día toma sus decisiones para no cargar más con el pasado. Si usted está en proceso de bancarrota, si usted está en proceso de separación y este es el tercer marido, no importa, no importa. Si usted está en un proceso de rompimiento, si usted se fue de su país porque quería un progreso económico pero ahora está como que no se encuentra bien y ese pasado la está atormentando, no importa, no importa. ¿Por qué? Porque yo les voy a enseñar cómo tomar decisiones para no cargar más con su pasado. Ese es lo que vamos a hacer hoy. Entonces voy a leerles aquí y después continuamos ahí con eso. Ahora bien, entonces ¿cuál es el paso que puedes y que realmente quieres dar? Siempre me hace el favor y se me proyecta al final. Hoy te estás separando. Hoy estás en bancarrota. Listo, listo, acepto. Entonces lo primero que tienes que hacer es ¿cuál es ese pasado que te está doliendo hoy? Me hace el favor y me lo escribe. ¿Cuál es ese pasado que estás viviendo hoy? Porque si usted se está separando, si usted se está separando de su marido, son decisiones basadas en el pasado. Son decisiones basadas en el pasado. Si usted está en bancarrota, es por sus decisiones del pasado. ¿Cómo así, Marinelda? Sí, señora. Son decisiones basadas en los programas. Son decisiones basadas en los programas del pasado. De sus creencias, de su forma de percibir la vida, de su forma de ver la vida. Entonces, es muy importante que me escribas tres, solamente tres problemas graves que usted tenga de su pasado. Escríbame tres problemas. Si no me los quiere escribir aquí, escríbamelos por aquí por mensaje privado. Porque yo sé que hay gente que no quiere escribir, porque esto es público. Y si no, escríbamelos en la hoja. Me los escribí aquí en la hoja del día 25. Escríbame tres problemas. Tres problemas. Ok. Vamos a ir por par. Es que estoy... Pero no sé todavía si hay alguien aquí. No veo nada. ¿Saben por qué no me gusta hacer esto desde mi fanpage? Porque no veo quién me escribe. Y me desespero. Pero me voy a concentrar. Me voy a concentrar en mi trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo el poder del enfoque cuántico. Y la mujer del futuro, cada día, la mujer del futuro sabe que cada día, cada día, esto es de cada día, esto es una rutina, esto es el diario vivir, cada día. Cada día, la mujer del futuro, la mujer del futuro, toma decisiones. ¿Usted sabe el poder que la mujer tiene cuando toma decisiones? Ustedes no saben el poder que tiene el tomar decisiones. Y que esas decisiones, para no cargar... con el pasado. Entonces, vamos a trabajar. Aquí dice, ahora bien, entonces, ¿cuál es el paso que puedes y que realmente quieres dar? ¿Cuál es ese paso que quieres dar? ¿Cuál es el final al que quieres llegar? ¿Cuál es la carga de ese pasado que no quieres soltar? Hoy solamente vamos a trabajar en esa partecita. Entonces, vamos a escribir tres cargas del pasado que tú no quieres soltar o que no sabes cómo soltar o que no te has dado cuenta que es que no las has soltado. ¿Cuáles son esas tres cargas? Entonces, vamos a escribir una, dos, tres cargas del pasado que no quiero soltar. Te hago una pregunta. ¿Te es fácil escribirlas? Escríbeme tres, tres, escríbeme, escríbeme tres cargas del pasado que no quieres soltar. O a lo mejor, ni siquiera las aves. Puede ser, o mejor, o a lo mejor ni siquiera las aves. Mientras que usted no se haga consciente de lo inconsciente, eso persistirá. Es como, está todo oscuro y le están diciendo, uh, ahí está el chucho. Y entonces, ahí está el chucho. El chucho se la va a comer y resulta que prende la luz y no hay ningún chucho. No hay ningún diablo, no hay ningún diablo. Eso son cosas del diablo. Eso es Satanás que la está tentando. Eso es, eso es, eso es el diablo que la está tentando. No, mi amor, eso no es el diablo que la está tentando. Eso es un programa que está incrustado en su ADN y que lo tenemos que hacer así. Es prender la luz. Usted puede prender la luz. La habitación está oscura, oscura, oscura. Ahí están. El diablo está ahí. Cuidado que se la va a comer. Y le hablan así. ¿Cuántas veces cuando estábamos chiquitos nos hacían dar miedo? Del chucho. Si usted no hace eso, el diablo se la come. Si usted no hace eso, mucho cuidado que el diablo le hace. Y nos criaron con unas creencias de que nosotras, el diablo nos va a llevar, el diablo, el chucho. El miedo, lo oscuro. Y realmente, si yo no creo conciencia de eso, lo que me va a pasar es que no me voy a dar cuenta. Entonces, nada más el hecho de poder escribir esas tres cargas del pasado que no quieres soltar, te libera. Porque la verdad, el conocimiento, te libera. Entonces, vamos a ver. Estoy esperando que me escribas esas tres cargas. Esperen que por acá me están escribiendo que por aquí hay gente que no quiere. Es que esto es muy delicado. Es por eso que estoy haciendo el grupo privado. Porque hay muchas personas que me dicen, Marimelga, yo la escucho. Marimelga, yo me le veo todos los videos. Pero yo no quiero escribir porque no sé escribir, porque escribo muy mal. Porque yo no quiero que mi marido se dé cuenta que yo estoy haciendo esto. Porque a mí no me gusta que las amigas chismosas de Facebook se den cuenta de esto. No, entonces, porque no quiero hacerlo público. Y entonces, escríbanmelo por aquí por mensaje de texto y yo no digo el nombre de ustedes, pues. Listo. Hagamos eso. Hagamos ese trato. O me lo hacen saber por acá por WhatsApp y me lo escriben y me lo pasan en el grupo. A ver, yo veo. Voy a mirar porque de pronto ya me lo han pasado y yo, hola. Hola. Perfecto. Listo. Aquí tengo, a ver, esperen un momentico. Esperen que es que voy a ver quién. Un momento. Una vez que ya entiendo qué fue lo que pasó. Ya estoy entendiendo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Marimilta. Ahora sí. Ok. Entonces, a ver, ¿por qué es tan importante que me dé cuenta de cuáles son las cargas del pasado? ¿Cuál ha sido mi carga? Voy a hablar de mí para darte un ejemplo y poder ayudarte a que puedas a esculcar. Resulta que en mi carrera de escritora, yo descubrí que yo soy escritora solamente hace cuatro años. O sea, yo no llevo mucho de escritora. Yo llevo solamente cuatro años de escritora. En el 2014 hice mi primer libro, que fue en el 2014. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, cuando empecé a escribir, yo tengo, yo, Marimilta Cardona, tengo un programa de bancarrota. Y entonces, en todas mis decisiones, yo las hago con miedo a perder. Y si usted toma decisiones con miedo a perder, entonces usted tiene un problema. Miedo a perder. Miedo a riesgarse. Si usted tiene, si cualquier decisión que usted toma tiene miedo a perder, entonces aquí en la, digamos, me voy a poner aquí, que es que me quedó así. Primero, ¿Y por qué tengo decisiones con miedo? ¿Y por qué tengo decisiones con miedo? Porque es que cuando yo lo hace, por ejemplo, ahora, hoy, 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 y me voy a poner de ejemplo para que usted entienda cómo es que funciona la mente. Que me voy a poner de ejemplo, porque la única manera que el cerebro aprende es con el ejemplo. ¿Cómo aprende el cerebro? ¿Cómo aprende el cerebro? A ver, escríbanme. ¿Cómo aprende el cerebro? ¿Saben? ¿Saben? ¿Sabes cómo? Con el ejemplo. El cerebro no aprende sino con el ejemplo. Entonces yo te voy a dar el ejemplo. Yo, que aparte del chisme la semana pasada, he mandado a hacer, he hecho, ¿cuántas de ustedes ha hecho 50.000 negocios, 50.000 tarjetas? Tarjeta 1, tarjeta 2, libro 1, libro 2. Tengo por aquí, esperen un momentito que tengo unas tarjetas, ¿dónde las tengo? ¿Qué las hice? Oh, mira, vendí ropa colombiana, mandé a hacer las tarjetas. ¿Quién de ustedes, cuántas de ustedes ya tienen más de unas 5 tarjetas en el baúl del olvido? Yo tengo tarjetas, primero, soy contadora pública titulada de la universidad. Segundo, entonces me vine para Estados Unidos y empecé a vender. Ah, hice tarjetas hasta de limpieza, pero ese trabajo no me gustó. O sea, ese sí, ese trabajo sí no me gustó. Pero digamos que empecemos con este, empecé a vender. ¿Qué hace Marina? ¿Vendo perfume, ropa y vendo productos? ¿Aló? Esto no es fácil. Esto no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil la vida? ¿Quién le dijo? ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted que esto era fácil? Nadie le dijo a usted eso. Solamente es cuestión de tomar la decisión y de quererlo hacer. Entonces, ¿cuáles son esos tres problemas? En mi caso voy a escribir tres problemas y los voy a mostrar para que vos puedas entender cómo es que se establece y cómo se sacan esos problemas. Primer problema, es que yo he hecho tantas cosas y nada me ha funcionado. Ese es un problema. Es que yo he hecho tantas cosas y nada me ha funcionado. Es que yo he hecho tantas cosas. Es que yo ya hice, es que yo ya mandé a hacerlas. Ay, no, Dios mío, ayúdame. Ay, no, esto no es muy maluco porque me entran llamadas. Yo quisiera como que no me entraran llamadas porque me interrumpen. Me desconcentro. Estoy hablando de enfoque cuántico. Y cuando entra una llamada, mi cerebro como que se le da una cosa tan horrible. Ay, señor, ayúdame. Mejor voy a tomar agua. Tomemos agua. A ver si se me quita el estrés porque es que no me he podido concentrar. Entra la llamada 1, llamada 2, llamada 3, llamada 4 y llamada 5. Oh, my God. Ok. Entonces, ¿cuáles son esos tres problemas? Tres problemas. Que yo tengo y que cada día ellos salen porque es un programa que está guardado, que está almacenado en mi ADN y que yo, cuando voy a tomar la decisión, los tres problemitas salen y dicen, no haga eso. No haga eso, que mire lo que le pasó a la anterior, no haga eso, que mire, que vea que yo no sé qué. No haga eso, oh, my God, que me detienen. ¿Cuáles son? Yo necesito saberlo porque cuando yo me doy cuenta de cuál es ese programa, entonces el conocimiento me hará libre, la verdad me hará libre. Me quito el velo, me quito ese pasado oscuro que me está presionando y prendo la luz y digo, oh, my God, lo pude ver. Entonces, le voy a mostrar mi pasado, mi ejemplo, porque el cerebro, ¿cómo aprende? El cerebro aprende con el ejemplo. María Imelda Cardona, toque tierra, tocando tierra se aprende. Ok. Es que hay un negocio nuevo, hay una nueva oportunidad. María Imelda, hay un negocio nuevo, hay una nueva oportunidad. No, yo no creo en esas oportunidades. ¿Y por qué usted no cree en las oportunidades, María Imelda? Porque yo ya vendí ropa y me quebré. Ay, esa es María Imelda, la del pasado. Esa no es esta que soy yo, la del futuro. Qué pena. Ay, es que cuando yo vendía ropa colombiana me quedaron debiendo 30 mil dólares y no me los pagaron. Pero esa es la del pasado. La del futuro es otra. Usted no me venga con programas así. Son programas. No me diga que, ay, no, es que a mí me quedaron debiendo 30 mil. Y entonces a usted en el futuro también le van a quedar debiendo 30 mil. ¿Eso fue del pasado? Entonces usted no va a montar ningún negocio porque usted tiene miedo a que le queden debiendo. Ah, ese es otro programa. Tony, córrese para allá un poquito. Ay, no. Pero, que te corras. Tengo el perro aquí metido debajo y no me deja. Pero, Tony. Tony. Permiso. Tony, Tony se mete debajo de la, debajo de la silla y no me deja actuar. Hola, llegó Luz. Qué linda. Llegó Griselda. Me alegra. Me encanta. Tres problemas que yo tengo que están en mi memoria celular y que necesito identificar para que mis decisiones diarias no estén afectadas por ella. María Imelda tienes un, María Imelda, te invito a hacer un negocio. ¿Cuál negocio? Es que mira, hay una ropa divina, preciosa que vamos a vender y que entonces tú puedes hacer parte de las ganancias. Y yo mismo, mi cabeza que dice, va al programa de circuitos, María Imelda, tarjetas que usted tiene por ahí a mil. Y el problema es que yo estas tarjetas todavía tengo de estas tarjetas y el cerebro automáticamente me dice, María Imelda, ¿para qué va a hacer más tarjetas si usted ya hizo mil y todavía las tiene? Entonces, después me dice, María Imelda, mira, hay una, hay unos, unos, unas inversiones en Fores, hay unas inversiones, hay unos programas, hay unas inversiones ahora donde se está invirtiendo en Fores y están haciendo un dineral. Y yo sé, y ahí mismo la cabeza mía va y busca esta tarjeta y yo sé, ah, sí, yo enseñé cómo invertir en la bolsa de valores. Ajá. Y María Imelda, vea, y ahí eso es, está ganando un platal y yo sí, ah, sobre todo platal, yo que lo perdí todo. ¿Usted sabe quién está hablando la del pasado? ¿Sabe cómo estoy yo? Más cerrada que un berraco, más tapada que mi paquete. Estoy en un modo de no operación, estoy en un modo de lentitud, estoy en un modo de túnel negro. Ayer hablábamos del túnel negro, de ese túnel cuántico, de ese túnel oscuro, de ese, de ese, de esa generación de energía oscura. Y para yo pasar al mundo cuántico, a la mujer cuántica del futuro, yo lo tengo que atravesar. Y esta señorita de que daba cursos sobre cómo invertir en la bolsa de valores, eso fue en el 2008. Y estamos en el 2018. Han pasado 10 años y María Imelda todavía tiene el peso del pasado. Entonces, ahora me están diciendo, María Imelda, renueve su imagen, y entonces vine y la renové. Y entonces ya he cambiado de esta tarjeta a esta tarjeta de vender ropa colombiana, entonces ya pasé a hacer cursos en la bolsa de valores, y después dije, no, voy a hacer talleres, mejor voy a hacer talleres, porque yo creo que me va a ir más bien con los talleres. Y todavía tengo estos talleres ahí, porque entonces ya empecé a hacer otra cosa. ¿Usted cree que el cerebro a usted le va a prestar neuronas si usted sigue con este programa? Y entonces después dijo, no, ¿sabe qué? Vea, mejor, me voy a dedicar a escribir. Invierte en ti, tú eres el mejor activo. Yo soy coach en finanzas, y me dediqué a escribir libros. Esta ya es otra María Imelda, y de este también tengo más flyers, porque mandé a hacer mil. Porque soy emocional, porque las decisiones que tomo, las tomo por emoción, las hago en cantidad. O sea, de a mil, diez mil, hágame diez mil libros, hágame veinte mil flyers. Porque soy emocional, porque las decisiones que usted toma, todos los días de su vida son emocionales, y basadas en programas del pasado. Y a ver, ¿dónde está la mujer del futuro? No, porque todo lo que tomo, y todas las decisiones que tomo, son basadas en el pasado. Ese es el problema. Entonces, ahora, quiero renovar la imagen, y hay una parte de mí que dice, no, no la renueve, que es que usted todo lo deja empezado. ¿Alguna de ustedes piensa eso? No la renueve, no renueve. No renueve la imagen. Usted, todo, lo deja empezado. ¿Sabe qué me está pasando ahí? Me estoy, a nivel científico, estudios científicos han demostrado, no lo digo yo, no lo dice Marinelda. Estudios científicos han demostrado que el animal, y yo soy un animal y lo reconozco y lo acepto. ¿Por qué? Porque tengo en mi ADN todavía ese cuerpo arcaico por allá de las cavernas, todavía soy de esa manera. Y entonces ahí, hay unos estudios que comprobó que hay tres acciones. Entonces, o ataco, o me defiendo, perdón, o ataco, o huyo, o me quedo inmóvil. Meto la colita debajo del rabo y hago así. ¿Cuál de las tres estás? ¿En cuál de las tres estás? ¿Cuál de las tres tenés? ¿En qué modo estás? ¿En qué modo estás? ¿En el inmóvil? Inmóvil. Inmóvil. Yo estoy en estado inmóvil. Yo estoy en estado inmóvil. O huyo. O ataco. ¿Cuál de las tres? Porque nosotros somos un programa y los programas actúan en códigos binarios. O una cosa o la otra. O huyo y ataco, o ataco. O me quedo quietecito, inmóvil. Escondo la colita y me escondo y me da una cosa que se llama depresión. Me pongo la cobija aquí arriba. Me pongo esas cositas para que el sol no te estorbe durante el día. Y apagas todo el celular y apagas todo para desconectarte del universo y todos sus placeres. Te da depresión, inmovilidad. No quieres nada con las redes sociales. No quieres hacer el video. No quieres hacer absolutamente nada. Porque ¿para qué lo voy a hacer? Hasta aquí. Cuéntame qué aprendiste, Luz. Hola, Luz. Qué bueno que estés aquí. Ah, es que ya me han escrito mucho. Estaba tan entregada esto. Porque voy a terminar. Ya termino. Y les quiero dejar con esto. Entonces, resulta que esto lo mandí a hacer hace tres años. Estamos en el 2000. Esto fue en el 2015. Estamos en el 2016, 2017 y 2018. Han pasado tres años. Y esta, María Inmelda, no tiene nada que ver con la mujer que yo soy hoy. No tiene nada que ver. Nada. Porque yo me renové. Porque yo estudié. Porque yo avancé. Y esta está obsoleta. Entonces, yo tengo que hacer un cambio de imagen. Tengo que renovar. Y la imagen y la renovación debe de hacerse mínimo a nivel de redes sociales cada año. Como usted todavía tiene una foto en su perfil cuando tenía 15 años, mi hija, por Dios. ¿Qué le pasa a usted con una foto de cuando tenía 20 años, cuando usted ahora tiene 40? ¿Qué le pasa colocando en la foto del perfil una mujer y se quedó delgada cuando ahora tiene 20 libras de más? No, 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 no. Actualicemos. Actualicemos el software. ¿Cada cuánto salen celulares, muchachas? ¿Dónde está mi celular? ¿Cuál? ¿Qué dice el celular? A ver, Loki. Estoy hablando por Instagram. Un celular. ¿Cada cuánto hacen renovaciones del celular? Imagínese que mi celular, el S7, salió hace un año y ya está el S8. ¿Sí o no? ¿Cuál es la nueva versión de los Android? Voy a buscar aquí, busquen Google. ¿Cuál es la nueva versión del Android? Porque no me gusta sino el Android. No me gusta el Apple. Mira, Google presentó el 21 de marzo la próxima versión de un sistema operativo Android, lo cual llega con una actualización de múltiples dispositivos. La nueva versión del Android ya está aquí, que incluye nuevas novedades. Hemos instalado el beta del Android P en un pixel de 2L, bueno, en fin, el caso es que 11 teléfonos diferentes. Instalar el beta de Android de un pixel 2x, los gestos que mataron los botones, las muecas que ya tienen soporte oficial, en fin. El punto es que el teléfono, toda la tecnología está avanzando tan rápido. Constante mi mirómetro y lo dejo empezado. Es un patrón implantado. Es un reto diario. Exactamente, Lupita, pero lo que yo quiero es que esos programas no me van a dejar avanzar ahorita y esto tiene que actualizarse. Si yo continúo con esto, mi mente dice que yo estoy obsoleta. Porque esta María Inelda ya no es más María Inelda. María Inelda se tiene que actualizar, así como la nueva versión. La nueva versión de María Inelda. ¿Cómo actualizar a la mujer? ¿Mujeres? Ah, tiene que actualizarse. ¿Tiene 20 libras de más? Pues ponga la cara con 20 libras de más. ¿Y por qué tengo 20 libras de más? Pues porque tomo decisiones de que como más y me olvidé de mí. Porque yo pensé que yo ya era la mujer del pasado. Y olvídate, mi amor, que yo soy la mujer del futuro. Yo soy la mujer cuántica del futuro. Yo tengo enfoque cuántico y yo soy una mujer sabia y voy pa' delante, pa' delante. Y así me tengo que actualizar. Puta con derraquera. Y sí, tiene muchas tarjetas. Sí, tengo muchas tarjetas. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Y esta no la he destapado. Y ya está pensando en actualizarse. Sí. Sí, porque la actualización es diaria. Mira, Marimelda, ¿cómo así? Y entonces todas esas tarjetas que tengo por ahí guardadas. Pues, mi amor, guárdelas para que le enseñe a sus hijos que se tienen que actualizar. Miren estas otras tarjetas. Estas son las más actualizadas. Entonces, me voy actualizando. Estas fueron una etapa de mi vida donde yo vendía ropa colombiana y tenía una compañía que se llama, todavía existe la compañía, se llama Everest Imports. Es una importadora de ropa colombiana en la cual me quebré. ¿Quieren que les cuente el chisme de las importaciones? Póganmela y cuéntenme el chisme de las importaciones. Esta es una compañía que cree, que dice, aprenda cómo invertir en la bolsa de valores, que Marimelda es una trader experta en invertir, una dura y tiene aquí ocho pantallas, y no, mejor dicho, la dura, la trader. Gasté en educación más de 50 mil dólares para educarme y aprender cómo invertir en la bolsa de valores. Marimelda todavía hace eso. Eso quedó en el pasado. En serio, Marimelda. En serio, Marimelda. Bonita mañana, mi luz hermosa. Llego tarde. No, llegas a la hora que es. Tranquila. Luego, Marimelda. Dijo, no, ¿sabe qué? Voy a empezar a hacer talleres, talleres financieros para que sepas cómo manejar tu dinero. Ok, esto fue hace tres años. Entonces, esta, esta de cuándo es, de qué año es, del 2008, 2009, 2010. Esta de qué año es, 2015. Esta de qué año es, del 2015. Esta de qué año es, del 2014, y del 2015. ¿Y esta de qué año es, del 2016? Yo hago una pregunta. Si los, si las computadoras, ustedes saben cuál es la versión más actualizada de Windows. ¿Cómo actualizar a la mujer? Ay, ay, ay. ¿Cómo actualizar a la mujer? Es una buena pregunta. ¿Cómo actualizar a la mujer? ¿Cómo actualizar a la mujer? Mujer, usted está obsoleta. Cambie esa foto de perfil, Marimelda. Ya, renuévese. Renueve la imagen. Saca otra cosa. Si está gorda, pues, afronte la consecuencia de esas 20 libras de más. Y si no, cierre la boca. Y si no, vaya al gimnasio. Pero, pero actualícese. El problema es que nos vamos quedando con unos programas. Y entonces, resulta que es que ahora ya hay unas aplicaciones que le hacen a uno Photoshop. Y le quitan lo gordo, le quitan la papada, le quitan las arrugas, hasta le ponen los dientes y se los, y se los, y se los, le quitan el huequito. Y entonces usted se pone una peluca larga, se mete en una faja, apretándose, queda así, le hace porforo show, se sube las tetas, mostrando lo que no es. Escondiéndose, se pone peluca. Ahora, en vez de afrontar el calvo, está calva, se le cayó el pelo, listo, hágale, mija, que aquí voy. María Melda, ¿y por qué estás enojada? Es que estoy enojada, porque es que todos estos programitas tan pendejos me están limitando para el futuro de lo que yo soy como mujer. Y la mujer del futuro, ni siquiera usted la conoce, ¿para qué me hable? Porque esa está en tu imaginación, ni siquiera la conoces. Déjela que ya salga, déjela que ya venga, actualizada, actualizada con 52 años de edad. Ya no soy la muchachita de 30 años, esa ya quedó en el pasado. Es como si yo en mi foto del perfil tuviera la foto de la muchacha y es que de 30. ¿Qué le pasa, María Melda? No, ya, ya, no más. Cuéntame el chismo de las importaciones. Perfecto, te contaré el chisme de las importaciones. Entonces, ¿ya me escribiste esas tres cosas? Yo escribí decisiones con miedo. Esta es la última tarjeta que hice, esta ya está más actualizada. He ido creciendo, mira esta tarjeta, a esta. Estas tarjetas las sigo, a ver, lo que te quiero decir es que el conocimiento es acumulable. O sea, siempre es una mejora. Porque el conocimiento de trader hasta la muerte lo llevaré. El conocimiento de negociar y de vender ropa y mercancía y de ser una vendedora y de ser negociante lo llevaré en mi sangre. Entonces, ¿esto lo llevo en la sangre? Yo soy vendedora, yo soy comerciante, yo soy empresaria, yo soy emprendedora, yo soy importadora, yo soy una berraca. Y esto lo llevo en la sangre. Entonces, voy a dejarlo de ver como el dolor de que perdí al dolor de que aprendí. Y, ah, es que me quedaron debiendo 30 mil dólares, sí, mi amor, ya sé venderte contado. Sí, mi amor, es que yo ya sé negociar y ya te voy a contar el chisme de las importaciones. Este es de trader. Y este, en la tarjeta, fíjate que esta tarjeta, dice, Coach Financiero, US Trader del Mercado de Valores. Mira qué tarjeta tan bonita. Esta tarjeta me gusta. Y esta tarjeta, por ahora, son las nuevas. Aquí tengo la caja. Son nuevas. Tampoco, estas no las he usado mucho. Porque es que como ya no salgo de aquí de la casa, porque todo lo que hago es online. Entonces, estas son mis últimas tarjetas. Ahora, este libro, ya no salgo yo con la imagen como salía antes. He ido ya mejorando. Y el que voy a sacar va a ir más actualizado. ¿Qué te quiero decir? ¿Cómo actualizarse a la, cómo actualizar a esa mujer? Mi amor, usted ya tiene 30 años. Usted ya no puede pensar como tenía cuando tenía 20. Usted ya tiene 50. Usted ya no puede pensar como cuando tenía 20. Usted ya no, usted ya tiene 50. Usted ya es una mujer hecha inmadura. Es la mamá, es la abuela, es la bisabuela de toda esta generación. Actualícese. Entonces, ¿cuáles son esos tres problemas? A ver, para yo poderte contar el chisme. Yo voy a escribir. Mis decisiones con miedo. Por programas del pasado. Y acabé de ver algo que no había visto. Las tarjetas, tantas tarjetas usted tenga. Tantas tarjetas usted tenga de diferentes negocios. Es tanta experiencia. Porque el que nunca hizo nada, no tiene tarjetas. Entonces, si usted tiene muchas tarjetas. Me hace el favor y va y me las busca. Y va a empezar a recordar. Oh, my God. Cuando yo vendía ropa colombiana. Cuando yo hice importaciones. Aquí hay un chisme. Y aquí te voy a contar un chisme. ¿Ok? Ya, no me vaya a dejar olvidar del chisme. Entonces, ¿tantas tarjetas como conocimiento tengo? Entonces, ¿qué acabé yo de hacer? Yo, María Emelda Cardona López. Al ponerlo al frente tuyo y al decirte lo que te estoy diciendo. Acabé de crear conciencia. Y acabarse de crear conciencia es como la luz. Y acabé de poner luz a mi miedo. ¿Por qué? Porque ya me doy cuenta. Es que yo soy una berraca. Usted sabe que es uno montar una importadora de ropa colombiana aquí en Estados Unidos. Y vender y vender ropa por 10 años. Con la capacidad de hacer importaciones de ropa y de establecer marca aquí en Estados Unidos. Esta era la marca de la ropa que yo vendía. Y la gente me conoció por esto. Usted sabe que es uno ser capaz de hacer eso. Ah, es que quedó con una deuda de 30, que le quedaron debiendo 30 mil dólares. Pues, ¿qué tan bueno fue el negocio? Que me quedaron debiendo 30 mil dólares y todavía sigo aquí parada. Entonces, me va a decir usted que es que usted es una fracasada. No, 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 no. Venga, ¿qué? Venga, hablemos, María Emelda. Venga, hablemos que así no es. Venga, hablemos y empecemos a ver la vida desde otra perspectiva. Me va a decir usted a mí que usted es una fracasada. ¿Por qué dejó esta compañía? Lo que pasa es que ahora ya yo no tengo 30 años como cuando tenía yo que puse este negocio. Y ahí viene el chisme luz. Miedo al compromiso. Ese es otro que tengo que me da, mejor dicho, luz. Usted no sabe. El miedo al compromiso. Es que me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Sí, levántese a las 5 de la mañana. Es que me tengo que levantar a las 5 de la mañana para poder hacer todo lo que tengo que hacer y poder cumplir con ustedes en este curso y poder hacer el curso todos los días a las 11 y 11 y comprometida con la gente. Y yo soy una facilitadora. Yo soy una mujer comprometida con el cambio de ustedes para ayudarles a que ustedes se enfoquen, para ayudarles a que ustedes sean esas mujeres del futuro. Que cuando estén a la edad mía, ustedes sean unas millonarias, no unas fracasadas llorando con menopausia. Y que el calor que les dé, pongan el aire así, vean. Y digan, con menopausia y todo, pero lo hago. Con dolor en los pies, pero lo hago. Con desaliento, pero lo hago. Traumada, pero lo hago. Ay, ay, ay. Miedo a ser responsable. Queremos y queremos, pero nos escondemos exactamente. Queremos y queremos. Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero se queda uno mirando para allá y ahí poniéndose la cobija y el tapado. Ojos esos oscuros para no ver la luz del día. Para no levantarse. Y no, y con este calor y esta menopausia que tengo tan horrible. Y el dolor en los huesos y me duele todo. Y quién se levanta y qué cansancio. Y miren cómo estoy sudando y sudando y todo y lo voy a hacer. Y sudando así porque sudo, esa menopausia es horrible. A luz todavía no le da menopausia porque luz tiene 30 años. Pero en 20 años usted va a ser una verraca. Es que ya es una verraca. Entonces, ¿cuáles son los tres programas que yo tengo? Las tres cargas del pasado que no quiero soltar. Decisiones con miedo, que porque tengo unas tarjetas y esto es cambiar perspectiva. Eso es lo que vamos a hacer en el grupo cerrado que tenemos de mujeres para yo poderles ayudar a descubrir, así como yo acabo de descubrir, que tengo más poder del que creo. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Y una mujer bipolar y todo que soy. Entonces, ¿soy bipolar por qué? Porque un momentico tengo calor y otro momentico tengo frío. Porque el cuerpo en estado menopáusico es bipolar, pero yo lo sé manejar y yo lo sé controlar. Y sin embargo, hago lo que tengo que hacer. Entonces, el primero es decisiones con miedo por programas del pasado. Pero lo que yo voy a hacer es cambiar la percepción. Y voy a cambiar la historia, ¿listo? El segundo programa es que tengo miedo a la responsabilidad. Al dinero. Yo tengo miedo al dinero, claro. Entonces, por miedo al dinero, a la fama, al dinero, entonces dejo de hacer. Y qué pena me da, pero esto va. Esto va. Va. Y voy a quererlo. Y lo amo profundamente. Dinero, 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 dinero. Millonaria, saludable y feliz. Millonaria, saludable y feliz. ¿Por qué? Porque yo también tengo un problema. Cuando estaba haciendo lo de Forrest, cuando estaba haciendo lo de la bolsa de valores, que era inversionista, el pelo se me estaba cayendo. Y eso me estaba dando angustia. Y el pelo, no sé si han visto a los que trabajan en la bolsa de valores que son calvos. Y a mí me dio miedo de quedarme calva. Y dije, ay, qué pena me da. Pobre. Feliz. Pero mejor pobre y feliz. Y entonces dije, no invierto más en la bolsa de valores porque se me cae el pelo. O sea, que yo preferí tener mi pelo otra vez nuevo a tener el estrés de la bolsa. Ese es otro programa. ¿Lo vieron? Entonces, ahorita ya dije, no, 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 no. Un momentico. Yo quiero ser millonaria. Si quiero tener dinero, si lo quiero tener, lo acepto, lo quiero. Y la mujer del futuro sabe que lo puede lograr. Y la del pasado más todavía, por la experiencia que tiene. Exactamente. Yo tengo más poder que el que creo. Eso, mira, yo tengo más poder del que creo. Dios mío, ilumíname seguido. Ahora viene el chisme de acá. Muchas gracias, Luz, por escribirme lo que has aprendido. Luz dice, decisiones tomadas en base a la necesidad. Más no en base en el amor. Miedo al compromiso y miedo a ser responsable. Miedo a ser responsable. Queremos y queremos, pero nos escondemos. Y Lupita dice, sí. Esa frase me gusta. Yo tengo más poder del que creo. Listo. Resulta que viene el chisme. Déjame acabar. Miedo, 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 miedo. El chisme, chisme, chisme. El pelo, el pelo es tinturado. Este pelo, sí, este pelo es tinturado. Me tinturo cada mes, pero este pelo es nuevo porque a mí se me había caído del estrés porque yo enviaba señales para que la gente invirtiera en la bolsa. Y eso me llenaba de estrés y el pelo se me caía en manocos. Era como un chicle. Dinero, sí, pero de donde sea en armonía. Sí, pero donde todo sea en armonía. Exactamente, Nancy, eso es lo que yo estoy aprendiendo a trabajar. ¿Por qué dejé esta compañía? Porque me daba mucho estrés y me generaba desarmonía. Entonces, lo dejé. Pero esto de escribir libros, de enseñarles a ustedes, de ser una facilitadora, de ayudarles a que la mujer se empodere, de ayudarle a que la mujer tenga enfoque, de ayudarle a que la mujer tome decisiones, de ayudar a que la mujer tenga dominio de ella misma. No sobre los hombres, sino sobre ella misma. Esto me llena de energía, me llena de armonía. Pero yo me tengo que actualizar. Y la imagen, más nosotras, las que trabajamos en internet, mínimo se debe de actualizar una vez al año. Así que cambia la foto que tiene por ahí, vieja. Listo, chisme. Voy a contar primero este chisme. Aquí también tengo otro chisme. Aquí tengo otro chisme. ¿Cuál chisme? Tengo muchos chismes. Mire, este, este, le voy a contar este. Y si no el término de contarle, mañana, mañana queda pendiente para, para, para seguir contando los chismes, porque aquí hay mucha información que es valiosa. Resulta que, dinero sí, pero de armonía. O sea, listo. Entonces, resulta que yo, cuando me vine para acá, para Estados Unidos, en el 2001, pues, cuando uno se viene para acá, para Estados Unidos, del país de origen, que es Colombia, de Medellín, colombiana, que habla español, que no habla inglés, que de contadora yo ya no podía trabajar. Pues, tenía dos opciones. O trabajaba limpieza, limpiando baños, limpiando baños, trabajando en casas de familia, limpiando, porque como colombiana, ese es el medio en que nos desenvolvemos acá. Entonces, yo tenía dos opciones, trabajar como empleada, haciendo, limpiando baños, o ponerme a vender mercancía, y, o trabajar en una barra, trabajar en, como atender en una barra. Y yo hice las tres cosas, pero la verdad es que lo físico a mí me cansa mucho y me dolían los brazos. En la barra no sabía trabajar, porque hablaba una hora con un cliente y no era capaz de pedirle un tequila. Entonces, perdía el tiempo y me echaban de los trabajos por mala trabajadora, porque no sabía sacar dinero. El punto es que dije, no, voy a poner a vender ropa colombiana. Y hace 10 años, los jeans colombianos levanta cola. Aquí no, aquí, aquí era un, algo como muy, digamos, jeans colombianos levanta cola. Sí, eso le para la cola. Entonces, yo mandé a hacer un logo así, que, el Everest, que quiere decir que le levanta la cola. Y traje fajas, que en esa época, hace 10 años, no hace 15 años, las fajas no se usaban aquí en Estados Unidos. No se conocían. La ropa interior tampoco se conocía. De la buena marca como Leonisa, de buena marca como ropa deportiva como la de Babalú. Ropa de jeans colombianos, que se le para la cola y que no se quede bien y tal. Y yo, pues, tenía 30 años, 35 años. Y yo me ponía toda la ropa que vendía y hacía show, room. Hacía shows. Tenía modelos y las modelos modelaban su ropa. Y la gente me compraba porque le veía a la modelo esa ropa. Y yo hacía esos shows, que por ahí tengo banner de que yo hacía show de ropa colombiana, aquí en Estados Unidos, en diferentes sitios. Me fue bien, sí, me fue muy bien. Llegué a traer 3, 4 importaciones de ropa en, ¿cómo se llama? Containers. En containers. ¿Containers? ¿Se dice containers o containers? Bueno, en fin. El caso es que yo logré traer importaciones aquí hasta, aquí a este país. Mañana les muestro más chismos. El punto es que tengo que traer cuáles eran las tarjetas, los premios. Me gané premios por ser una mujer emprendedora. Me gané reconocimientos, estuve en las revistas, no, pues, la dura de María Imelda. Adivinen qué pasó, muchachos. A la dura de María Imelda, ¿qué le pasó? Entonces, la pregunta es, ¿yo soy una fracasada? ¿O lo que tengo es mucha experiencia para negociar? ¿Yo soy una fracasada? ¿O lo que tengo es muchas garras y mucha berraquera? Y yo ya sé cuáles son los errores que ustedes que apenas tienen 30 años no deben de cometer al momento de iniciar un negocio. ¿Cómo lo quiero mirar? Me quiero ver como una fracasada que esta tarjeta fue un negocio fracasado donde dejé una deuda de 30 mil dólares, una cartera. No que yo quede debiendo, no, a mí me quedaron debiendo 30 mil dólares. Pero para que yo siguiera pagar, me pagaran esos 30 mil dólares, yo tenía que seguir vendiendo ropa porque lo saben, para las que venden fiao, que vender fiao y no saber vender fiao, eso no es vender. Pero bueno, ahí vamos por partes, esto va y continuará, esto queda continuará así porque hay mucha información que yo tengo para darte, que yo tengo para decirte, te vas a meter en un negocio, ¿qué tipo de negocio? Antes de meterte en el negocio yo tengo información para decirte, cuidado, estos fueron los errores que yo cometí en esta empresa, estos fueron los errores que yo cometí en esta empresa, estos fueron los errores que yo cometí en esta empresa, estos fueron los errores que yo cometí en esta empresa, estos fueron los errores que yo cometí en este libro, estos fueron los errores que yo cometí en este otro libro, estos fueron las cualidades que yo invertí en este libro. Y en el que va a salir ese libro, ya eso es otra historia, eso ya le ganó a estos. ¿Por qué? Porque yo todos los días estoy mejorando, porque yo ya estoy creyendo más en la mujer del futuro que en la del pasado. La del pasado es una dura, véala aquí. No es una fracasada, es una dura. Así que si usted tiene tarjetitas por ahí guardadas, mi amor, me hace el favor y me la saca y se va a dar cuenta que usted lo que es es una berraca luz, usted es una dura. Y nos vemos el jueves. En este momento tengo un grupo de mujeres que estamos reuniéndonos una hora. Yo por una obra de coach cobro 100 dólares, pero si nos reunimos cuatro mujeres y conmigo somos cinco, cada una paga 25 dólares. ¿Para qué? Para yo poderlas escuchar, ver, detectar cuáles son los programas que ellas tienen. Así como hoy yo descubrí en mí estos tres programas y así como hoy tomé esto como un valor. Esto es un activo. Un activo es algo que da valor a la empresa. Y para mí esto es un activo. Esas tarjetas que tenías por ahí guardadas, botadas, son un activo. Entonces, cambiar la percepción. Yo te escucho y yo puedo detectar y te puedo decir cuáles fueron los errores míos y que yo te puedo ayudar a que tú no las cometas. Y ¿sabes cuánto te ahorras? Te ahorras 20 años de dinero, de tiempo, de ganancia. Usted no sabe lo que usted se ahorra cuando usted se educa. Eso es una realidad. Bueno, mis muñecas lindas, cuéntenme qué aprendieron. Ya, Luz, mañana te sigo contando el chisme porque ese chisme está súper, súper interesante. Y es este, el de la ropa de importaciones. Le voy a contar cuáles fueron uno de mis errores. Y, lógicamente, ya en el grupo cerrado, ya no nos vamos a enfocar en lo que yo les voy a contar, sino en lo que ustedes tienen que, a qué acciones tienen que tomar, basadas en qué, en la proyección de la mujer del futuro, que es distinto. Son dos perspectivas totalmente diferentes. Y empezarnos a actualizar. Mañana nos vemos. I love you so much. Pásenme las, pásenme, por favor, las, las imágenes de lo que hicieron hoy. Y, Ana María, espero que te haya ido muy bien en Colombia. Yo sé que vas a ver la grabación. Yo sé que estás aquí. Te esperamos el, Luz, ¿cuándo es que nos vamos a reunir? Nos, vamos a reunir, nos, nos reunimos el día jueves 4 de septiembre a las 12.00 pm hora New York, después del live, después del live, para ayudarles a enfocar sus metas y hacer un plan estratégico de acción. También quiero enseñarles, también quiero enseñarles a tomar decisiones diarias basadas en el nivel bioquímico. ¿Ok? Mujeres inteligentes, la mujer que es capaz de tomar decisiones, es una mujer berraca, a lo paisa, chapa delante, y pa'lante es pa' allá, mi amor, y pa' atrás, y pa' coger impulso. Pa' atrás, solamente pa' ver qué aprendí, con fuerza. Empoderada, berraca. Bueno, mi amor, chao. Ah, es de octubre. Ay, claro, es de octubre. ¿Yo por qué dije septiembre? 11 de octubre. Si hay una, si hay personas, si ustedes, no sé, Lupita, do pronto, Cindy, a ver quién más hay por aquí, a ver qué mujeres hay que estén interesadas en participar de ese grupo. G.C. Nancy, Lupita, Griselda Muñoz, ¿quién más? Hay muchas mujeres, yo sé que hay muchas mujeres. Laura, Cintia, en fin, me hacen saber por acá por mensaje de texto de Facebook, o por mensaje de aquí de Instagram, que también me están viendo, me dicen, Marimelda, quiero ser parte del grupo que estás formando para poderme ayudar a tener enfoque cuántico y a lograr mis metas. Y, entonces, me hablas y nos vemos. Cobro 100 dólares la hora, pero si hacemos grupos, lógicamente por el número de las personas, la idea es que sean máximo cuatro, quiere decir que les cobro a 25 pesos la hora, muy, muy barato. Eso se llama, eso se llama un regalo. Si ustedes hacen esto en grupos de cuatro mujeres, en privado, no voy a grabar eso, eso no queda grabado porque me he dado cuenta que muchas de ustedes se limitan a hablar porque creen que va a quedar grabado y que eso va a quedar en la historia. Y todavía hay muchas mujeres que no quieren que nadie se dé cuenta, que no quieren que sepan muchas cosas. Entonces, eso prácticamente queda 25 dólares, cuatro personas, y la hora vale 100 dólares, pero le doy a cuatro coach y es mucho más fácil darle a cuatro coach que darle, no a una, una, lógicamente también lo hago porque hay otras que quieren que les dé la hora a ellas. Entonces, esta sigue siendo una hora, vale 100, pero voy a hacer un grupo de cuatro mujeres, les cobra 25 dólares la hora, me hacen saber. El primer grupo empieza el jueves 11 de octubre a las 12 de la del día y vamos a crear un movimiento de mujeres del futuro, cuánticas, de mujeres berracas, con enfoque, con dinero, bellas, hermosas, divinas y felices. Excuse me, no es cualquier enfoque. Bueno, chao, hablamos. Gracias. 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 Gracias.